Vamos a más información, mire, padres de familia de la escuela del estado número 3 de esta capital, Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, esto porque exigen de que se pueda formalizar a un grupo de estudiantes de primer año, pago de deudas pendientes a docentes, además de que se pueda expandir la capacidad de inscripción para permitir a más estudiantes. Vamos a escuchar que fue lo que comentaron, es información de mi compañero Alex Alcázar. Profesor Sergio Solís, Chacón. Don Sergio Solís, cuéntenos. Miren, esta es una situación bastante complicada y a veces impresionantemente increíble que en la capital del estado tengamos esas carencias, esas necesidades, y que quede muy claro al señor gobernador, a los señores que nos escuchen, que no es un movimiento por gusto, es un movimiento por necesidad. La constitución, así lo marca el artículo tercero constitucional, la ley general de educación, en donde le debemos de dar prioridad a la educación, una educación de calidad a los niños. Y no es posible que en Tustatutierres tengamos esas carencias, señores. Estamos pegadito al cañón del sumidero, reconocido a nivel mundial, y cómo es posible que ahí tengamos esas carencias. Y no es una situación que sea espontánea. Hace cinco años estamos solicitando el pago, el pago de los docentes que se cubrieron grupos de nueva creación, y que hasta la fecha no hemos recibido ningún solo centavo de... ¿Cuánto son los maestros? Maestros de base, maestros de base que cubrimos, somos alrededor de entre 20 maestros más o menos, desde 2016 a 2020, 2021. ¿No se les ha pagado? No se nos pagó absolutamente nada. ¿Desde cuándo? Lo mismo estamos exigiendo desde esa fecha, 2016, que se basifique, que se autorice la apertura de un grupo primero B, segundo B, tercero B. Lo trabajamos de tal cual, sin recibir un solo centavo de todo ese trabajo educativo que hicimos. ¿Qué es nuestra obligación? ¿Qué es nuestro compromiso? Estamos nosotros pegados a la constitución. En ningún momento estamos fuera de su contexto. Los que se están saliendo son los señores... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!